Saludos, soy Francisco Javier Mirroy, Agustino Recoleto, Sergio Cortén. Hemos acabado una charla con un tema muy importante para las casas de formación y los seminarios. En este momento hemos hablado sobre el trauma, el abuso que está bastante generalizado en nuestras comunidades, en nuestros ambientes donde vivimos, en este México nuestro que tiene a veces unos aspectos familiares y sociales que traumatizan mucho. Los candidatos a las casas de formación sufren muchos efectos existenciales y espirituales que tienen que ser sanados. Es muy importante formarnos para acompañar bien y para saber cómo guiar a las personas que tienen que traer toques de historia. Incluso nosotros, los formadores, los equipos de formación, tenemos que aprender que eso también nos está tocando a nosotros, en nuestro corazón y en nuestra propia historia. Es un tema esencial para que la formación de las futuras vocaciones sea mucho más sanadora y tengamos mejores vocaciones para nuestra Iglesia, la que tanto quieras.